¿Qué está? Mira, yo no creo que haya sido problema. Primero que nada, yo estuve ahí, no sé si ustedes estuvieron. No, no. Y a mí, sí, me tocó oír chiflidos, pero me tocó oír más aplausos para empezar. Es así, porque ahí sí no me la platicaron, yo estaba. Sí, y ciertamente me tocó que hubiera un buen número de aplausos. Yo sí creo, yo no creo que los funcionarios federales que se apoyaron para esa convocatoria hayan promovido esto. Los dirigentes de Morena, como esto ha sido así como que anecdótico y sintomático y propuesto en muchos casos, yo creo que, no te sabría decir, sería muy especulativo decir si lo promovieron físicamente. Lo que es un hecho es que a quienes sí lo hicieron vienen de una práctica o conocen esa práctica que le había estado llevando a cabo en las visitas del presidente cuando convoca y invita a los funcionarios públicos. Yo creo que lo que...